Buenas noches a todos, hoy les hablaré acerca de lo que son los Question Tags, o conocidos en español, las preguntas confirmatorias. Trataré de ser lo más breve posible en cuanto a este tema, quizás en algún momento si tú ya has tratado este tema anteriormente, bueno, les aclararé quizás algunas dudas a lo que también recién entré a tallar en este tema. Y bueno, acá les presento también, como ya les había mencionado previamente en los videos anteriores, las clases ahora van a ser por fotocapturas, porque creo que hay mucha mejor apreciación que haciéndolos por la pizarra, además que nos aborra bastante tiempo, por así decirlo. Ya, aquí vamos. Bueno, empecemos. Question Tags, lo cual tiene como significado, verdad, cierto, no. Y bueno, acá hay dos criterios en los que se puede aplicar, Positive Statements, Negative Statements, Question Tags Negative, Question Tags Positive. Acá tenemos dos oraciones, bueno, dos preguntas, Question Tags, con María y José. Acá los estoy haciendo en negrita, por lo que tú puedes apreciar. Si comienzas con positivo, terminas con negativo, y si comienzas con negativo, terminas con positivo. You are María, aren't you? He isn't José, is he? Tú eres María, ¿verdad? Él es José, ¿no? Ya. Acá les traigo tres oraciones más, en el Simple Past y Present Simple. Acá como ustedes ponen los auxiliares, y para hacerles recordar, sin que no saben, quizás no se ubican muy bien en lo que son los tiempos gramaticales, que revisen el video número 31, en el cual hablo de los 30 tiempos gramaticales, en el cual les explico la afirmación, negación y preguntas de cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, seguimos. They play football on Sundays, don't they? She plays football on Sundays, doesn't she? They played football on Sundays, didn't they? Si empiezan con positivo, terminan con negativo. No se olviden de la coma antes, ¿ya? En esta cuestión, por eso lo estoy sombreando con letras negritas, ¿ok? Abajo tenemos una oración, como hacer de positivo a negativo, y de negativo a positivo, ¿ya? You don't drink coffee, do you? You drink coffee, don't you? Como hacer de negativo a positivo, y como hacer de positivo a negativo. Es exactamente la misma oración. Tú no tomas café, ¿verdad? Tú tomas café, ¿no? Eso quiere decir. No te olvides que cuando apliques el question tags, tienes que hacerlo con esa entonación. Es como si la habieras en español. Por ejemplo, si le dijeras a tu amigo, y ves a una chica en la esquina, y le dices, Ella es tu enamorada, o ella es tu novia, ¿verdad? Ella no es tu novia, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Ahora me estoy en un listado de 18 oraciones, bueno, 18 question tags, ¿ya? En el cual ustedes van a ver que se hacen algunas pequeñas excepciones. Número 1. I am on the list of those who have passed the test. Are and I. Estoy en la lista de los que probaron el examen, ¿verdad? Acá, como tú puedes apreciar en el inicio, empiezas con I am, y terminas con are and I. Esa es la única excepción. Ya está gramáticamente estipulado que de esa manera se debe escribir este tipo de question tags. Segundo. José y Dani aren't in position to buy such an expensive house. Are they? José y Dani no están en condiciones de comprar una casa tan costosa, ¿no? Acá estamos usando el day porque estamos hablando de dos personas, José and Dani, ¿ya? Tres. It was a great day to go playing, wasn't it? Fue un buen día para ir a jugar, ¿no? Cuatro. Your friends weren't expecting for you, were they? Tus amigos no esperaban por ti, ¿cierto? Esas están fáciles. Cinco. Martha is angry, isn't she? Martha está enojada, ¿verdad? Seis. I am late, aren't I? Llevo tarde, ¿no? I am not late, am I? No llevo tarde, ¿no? En la pregunta seis, en la pregunta, esas dos oraciones significan exactamente lo mismo. Pero mira, acá hay un detalle. Si empiezas con I am, por ejemplo, en esta ocasión, I am, terminas con aren't I. Pero si inicias con I am not, finalizas con am I. No te olvides de ese pequeño detalle, ¿ya? Quizás, si posiblemente te venga un examen, ya tienes la respuesta. Número siete. The movie scared you, didn't it? La película te asustó, ¿no? Acá estamos hablando de didn't it. Ese it nos estamos refiriendo a the movie, la película. Ocho. We had seen that girl in the shop, haven't we? Habíamos visto a esa chica en el negocio, ¿no? Nueve. You will come to Peru next winter, won't you? Vendrás a Peru el invierno próximo, ¿verdad? Diez. You would work on Sundays, wouldn't you? Trabajaría los domingos, ¿verdad? Once. John and Peter won't play this game, will they? Juan y Pedro no jugarán este juego, ¿no? John en español es Juan. Peter en español es Pedro. ¿Ya? No se olviden de eso. Número doce. Carlota wouldn't mind if I stayed at home with she, with she. A Carlota no le importaría que me quedase en casa, ¿verdad? Trece. The winners could go to Cuba, couldn't they? Los ganadores podrían ir a Cuba, ¿no? Catorce. You can play the piano. Can you? No sabes tocar el piano, ¿no? Quince. It may rain tonight. Might it. Podría llover esta noche, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Si utilizas el mind, podés ver el mind. Ya que es mucho más común usado en lo que haces el speaking. ¿Ya? Por eso lo estoy diciendo. Es más usado en el speaking. Y si estás negando, acá al contrario, ¿verdad? Jane might help me with the cleaning. Mechi. No podría Jane ayudarme con la limpieza, ¿no? En la quince o la dieciséis están como invertidos. Por lo que ustedes pueden apreciar. Diecisiete. I must visit a doctor if the play continues. Mustn't it? Mustn't I. Debo ir al médico si continúa el dolor, ¿verdad? The students shouldn't behave that way. Should they? Los alumnos no deberían comportarse de esa manera, ¿cierto? Y acá tenemos más excepciones. Con el imperativo siempre se usa will you. Tanto si la oración tiene sentido positivo o negativo. Pass me that book, ¿will you? Pásame ese libro, ¿quieres? Don't be late, ¿will you? No llegues tarde, ¿quieres? Entonces, cuando estamos hablando de imperativos, es como si dijéramos una orden directa a alguien. ¿Ya? Estamos hablando solamente cuando te diriges a una persona. ¿A una o a varias, mejor dicho? Bueno, en este sentido estamos ya diciéndolos a precisamente una persona. Imperativo quiere, mejor dicho, en un sentido de mandato. En una, como decir, una orden, ¿no? Un deber. Más sobre todo el mandato. Con la expresión let's, siempre se usa el question tag, ¿shall we? ¿Ok? Let's have dinner, ¿shall we? Vamos a cenar, ¿de acuerdo? Let's not err, ¿shall we? No discutamos, ¿de acuerdo? Esto es cuando ya estamos usando también la cuestión de... Bueno, en un sentido de que vamos a hacer algo, vamos a realizar algo. Vamos a realizarlo o no realizar algo. Pero estamos hablando en compañía de alguien, precisamente. Ya saben que el shall en qué momento se puede usar, ¿verdad? Ya les he hablado, revisen, les estoy diciendo el video 31, en el cual van a poder hacer uso de un remember acerca de los tipos gramaticales. Ahí también les hablo del shall. Con there is y there are, la question tag se forma usando there en lugar de un pronombre. There is an elaborate left. Is there? No queda tan, ¿verdad? There is plenty of time, isn't there? En mucho tiempo, ¿no? No se olviden que el there is significa hay. There isn't, no hay. Eso es para... Yo les había mencionado para singular. Y también hay el there are y there aren't. Para plural. Estoy tratando de ir de lo que es básico, intermedio y avanzado. Estamos viendo paso a paso. Pero si en algún momento tú necesitas que te aclare algún tema, o tienes alguna sugerencia de que pueda tratar en mis siguientes videos, algún tema en especial que podamos aclarar para la audiencia, quizás le puede ser favorable para sus estudios, házmelo saber acá en los comentarios y ver que lo puedo tratar en mis siguientes videos. Gracias a todos. Eso fue todo hasta el momento.